El litro de aceite para cocinar sigue bajando de precio. En este populoso centro de compras lo puede adquirir en 35 córdobas. Se ha mantenido estable, igual el arroz se encuentra a 13, a 15 la libra. El azúcar igual, 12.50 por mayor, 13 córdobas por libra. El aceite se ha mantenido, 580 el bidón, una baja en el aceite, 40 córdobas, valía 6.20, ahora vale 580 el litro a 35 córdobas. La libra de frijol se ha mantenido, 30 córdobas la libra. Es lo único que se encuentra ahorita, un poquito más caro. Además de la estabilidad de precios en comparación a la semana anterior, los tramos de este mercado lucen abastecidos de productos. Tenemos los frijoles, que el frijol sí está carito, pero sí tenemos expectativa que ya va a bajar el frijol porque ya viene la cosecha nueva. La libra de frijol nosotros la estamos dando a 29 córdobas, calidad de frijol, es frijol suave. Lo que es el azúcar, el azúcar subió de precio, 5 córdobas el quintal, porque eso se sube quincenal, 5 córdobas. Pero sí siempre estamos dando a 13 córdobas la libra. En el Roberto Huembes, como en los demás mercados del país, los comerciantes continúan aplicando medidas de prevención e higiene para evitar enfermedades. Pablo López, TV Noticias.